Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no se mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plasma nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda bellaca Llego le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y te enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no entiendo es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosa diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como hace mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como hace mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo a el cielo Conmigo ella quema que a rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben dónde pone su mano Yo con mi puto débil por eso no la veo Desde hace tiempo pronta el espejo Yo doy lo que le hace falta Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Pero es obvio Que me duele a que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando You already know baby Maluma baby baby Once again Y me lo hecha Y me lo hecha Y me lo hecha Y me lo hecha El baby y el baby Maluma baby Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten No Antes de que salga el sol Manda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una berserpita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol, brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebesito, tú eres bebesota, friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quiere perreo Toda la noche en la pared Te he hecho así, no sé bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Lo pides Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto No quiero No quiero Y en la calle ando suelto Gabriel Trello Se me va